¿Qué es el Ayuntamiento? Si quisiera la corporación municipal y aunque quisiera el equipo de gobierno, esos créditos no se pueden disponer, porque así lo decreta precisamente el gobierno de España. Es decir, que esos créditos quedan ahí y no se pueden disponer de hechos. La nuestra intención de pagar la paga extraordinaria es imposible, legalmente imposible, inviable. No nos lo permite Rajoy. Rajoy nos impide pagar la paga extraordinaria a los funcionarios. Yo quiero pagarla. El equipo de gobierno quiere pagarla. Pero Rajoy nos impide pagar esa paga. Otro tema que se sacó y se han sacado también los medios de comunicación. Dicen, bueno, pues no pague usted la paga extraordinaria en diciembre, pero adelantenos la paga extraordinaria en enero. Y así los funcionarios, en vez de cobrar en diciembre, pues cobran el día 3 de enero y es como si cobraran la paga extraordinaria. Pues tampoco. Pues tampoco. Salvo que venga una modificación legislativa, salvo que venga una circular o salvo que venga un decreto diciendo o autorizando al alcalde de Segovia o a todos los alcaldes de España a que podamos adelantar la paga o podamos pagar la paga en diciembre. Nosotros estamos legalmente imposibilitados de poder pagar ese dinero o adelantar ese dinero. En contra de mi voluntad y en contra de la voluntad que conste del equipo de gobierno. Y por tanto, yo por lo menos doy por zanjado, salvo que venga, como digo, alguna normativa posterior a modificar lo que está hasta ahora vigente. Doy por zanjado este tema. Los funcionarios y los no funcionarios, en este caso también los políticos, nos quedamos sin paga extra de Navidad y nos tendremos que esperar hasta junio del año que viene para percibir la siguiente paga extra si Rajoy no nos la vuelve a quitar. Porque también lo que puede ser es que Rajoy se levante una noche, no duerma bien y diga pues mañana voy a quitar la paga extra de junio de todos los funcionarios. Entonces, pues no tengamos esa paga. ¡Gracias!